El superintendente de bancos, Antonio Morales, hizo un llamado a las grandes cadenas de consumo a nivel nacional a no entregar vales devuelto en dólares a los clientes, ya que son estos quienes deben decidir qué hacer con su dinero. Antonio Morales precisó que el comercio que continúe practicando esta modalidad será sancionado. Tres de la tarde. Quiero que todos sepan que aquí ningún supermercado, establecimiento comercial está autorizado para manejar fondos del público o de sus clientes. El que decide qué hacer con su dinero es el cliente, no es el comercio. Por lo cual aquí hemos dictado unas políticas y unas medidas importantes que a partir del día de hoy van a regir. El comercio que incumpla o que incurra en esta anomalía, por supuesto, será objeto de la debida sanción de acuerdo a los preceptos en la ley. Por su parte, la ministra de Comercio, Eneida Laya, presente en la reunión de Sudeban con la banca pública y privada y representantes de los comercios, dijo que no se puede aceptar el tipo de práctica irregular que se está dando actualmente en ciertos comercios a nivel nacional y aclaró que los comercios no son bancos. Tres y treinta de la tarde. Distorsiones que no le convienen ni a ustedes ni a nosotros, ni al comercio, ni a la banca, ni a nosotros como gobierno. Estuvimos reunidos con las grandes cadenas, con el sector alimentación y el sector farmacia, donde precisamente estábamos tocando el tema sobre las distorsiones que hay y las grandes colas que se forman en los comercios por el tema del huerto. La superintendencia de bancos aprovechó la reunión para presentar la nueva aplicación denominada C2P, que se trata del cobro de comercio a cliente. Chinet González, Unión Radio.